¿Ya fue uno de muertos? A ver qué te va a hacer Bueno, me imagino que ya deben estar pensando en el inicio del torneo pero de reojo se debe pensar en volver a Centurión, ser algún otro ¿Llegará alguno de los refuerzos que se mencionan? Sí, es importante saber que si se termina lo de Centurión es muy importante para el club, para el jugador y para el personal pero bueno, si se confirma, obviamente es una baja para nosotros importante que le ha ido muy bien el torneo pasado y que obviamente va a ser difícil de reemplazar Cuando se plantean objetivos, después de haber sacado una buena cantidad de puntos y ser animador ¿No les queda otra que pensar en pelear el campeonato? Sí, trabajamos para eso Creo que hemos dejado una buena imagen del torneo pasado donde hemos crecido muchísimo, tanto como equipo y creo que cada uno en lo personal y sí, el hacer un buen torneo lo obliga a seguir por este mismo camino por seguir haciendo bien las cosas, por mejorar, creo que hay mucho por mejorar y el equipo está bien, está con confianza, ha demostrado que ha tenido buenos momentos en el torneo de verano ahora y que bueno, quiere decir que venimos bien y que creo que se está trabajando muy duro para lograr lo que recién dije anteriormente creo que se empieza a poco, ganamos el torneo de verano y ahora con todo por el torneo Iván justamente mencionaba lo que tenía que ver con el torneo de verano ¿Qué conclusiones sacan ustedes de estos tres partidos? ¿Qué balance hacen a lo largo de esta temporada que va en desarrollo? Sí, creo que el equipo está valorando muchísimo en lo futbolístico han venido jugadores de mucha experiencia que le han dado un toque de un salto de calidad al equipo nosotros estamos confiados, sabemos que tenemos un plantel muy corto que hay que cuidar a los jugadores si bien ahora tenemos dos bajas como la de Diego y la de Luciano Abuel creo que tenemos que enseguida tratar de reemplazar a esos jugadores lo más rápido posible y bueno, como te decía recién, va a ser un torneo muy duro creo que los equipos grandes se han reforzado bien pero tenemos que seguir trabajando, hay mucho por mejorar el equipo está con mucha confianza y bueno, esperemos tener un lindo arranque del torneo creo que sería lo bueno tratar de empezar con el pie derecho es una cancha complicada y bueno, nada, estamos bien hoy estamos con muchas ganas de seguir trabajando, seguir mejorando y esperemos seguir por esto en lo personal y en lo grupal, hablan ustedes quizás si hace falta que llegue algún refuerzo como mencionabas, es un plan del corto, hay algunos jugadores que no van a poder estar quizás en algunos partidos para potenciar a este buen grupo que se ha formado en el semestre anterior sí, en lo personal creo que si bien algún jugador con experiencia de nombre, siempre es bueno para el grupo sabemos que bueno, quizás se está hablando de Volati es un jugador que se necesita en el club, tenemos dos grandes jugadores en el medio también como Zucurini, como Peretieri, que creo que están haciendo las cosas bien tuvimos la baja lamentablemente de Luciano, que le ha tocado jugar algunos partidos y siempre creo que van a ser bienvenidos esos jugadores es una persona que bueno, que juega en Europa, que conoce el club argentino que le ha ido bien acá y bueno, siempre es importante mientras el club pueda hacer lo posible para traerlos la verdad que para nosotros sería algo muy lindo Iván, en el último partido contra River y hoy en el entrenamiento se te vio jugando con una línea de tres en el fondo y vos más tirado de volante en el caso, evidentemente sube el día, está probando con ese sistema táctico en el caso de que te toque jugar de esa manera, nuevamente como volante por la derecha y no como lateral derecho ¿Vos cómo te sentís en esa posición? ¿Te sentís cómodo? ¿Preferís marcador lateral derecho? Sí, son dos posiciones distintas pero que quizás conllevan el mismo trabajo jugar de lateral volante requiere de mucha capacidad física de leer bien los momentos de las jugadas de tener que tratar de defender y pensar cuándo pasar a la hora de atacar y bueno, ya lo he... me ha tocado contra River quizás el primer tiempo no me sentí incómodo creo que el equipo no tuvo la pelota River manejó mucho mejor el balón tuvo más la posición de la pelota y bueno, nos costó adaptarnos el primer tiempo después el segundo fue una línea de cuatro más trabajada que era la que veníamos haciendo la que nos venía tomando en el torneo anterior y ahí sí, arrancando más de atrás creo que ya estoy acostumbrado a eso como siempre digo, tengo jugadores al lado mío de experiencia que me ayudan mucho me hacen estar más tranquilo dentro de la cancha y gracias a Dios estoy aprendiendo mucho estoy madurando mucho como jugador y como profesional Iván, ayer en su día decía si mantenemos lo que hicimos despejamos en lo delito así que, claro, lo piensas respecto pienso que este va a ser un torneo muy duro va a ser un torneo más duro que el anterior si bien, como dije antes nos ha tocado jugar este torneo haber empatado un partido ganado dos traernos la copa acá a casa eso obviamente que que en lo personal me ilusiona porque creo que se mantuvo la misma base no se ha ido nadie no ha venido nadie hasta hasta el día de hoy eso quiere decir que hay un buen grupo de trabajo tanto sea de los jugadores como como del cuerpo técnico y obviamente que hay que yo creo que la meta acá es tratar de de mejorar el torneo pasado que hicimos y bueno después obviamente si si nos toca festejar Dios quiera creo que el equipo está trabaja para eso se mentaliza para eso pero esto es poco a poco creo que es partido tras partido y bueno obviamente que el ir sumando puntos el ir jugando bien el ir encontrando el ritmo de juego que que quiere el técnico si si lo seguimos manteniendo me parece que las cosas después se van se van que sorprendió eso y que pierde razones si me sorprendió si se concreta el haber seguido tan rápido pero son decisiones que toma que toma el club las veo obviamente que las veo las veo muy bien pero si nos preguntás a nosotros los jugadores es difícil hoy en el fútbol argentino encontrar un jugador como Centurión y reemplazarlo este por suerte para él creo que para nosotros es una satisfacción que que le esté tocando este presente y creo que se lo merece porque ha hecho un semestre en lo personal buenísimo y es una gran persona es un chico muy humilde que que trabajó mucho que acá los chicos más grandes lo educaron muy bien y creo que se merece este momento y bueno y después obviamente que con la salida de él me parece que bueno después está en la decisión del técnico en buscar otro jugador por la banda izquierda y bueno pero tenemos jugadores que están están recién creciendo acá en el club están pisando primera división como el caso de Paul que es un jugador que creo que tiene si él se lo propone tiene mucho futuro y bueno después está también Farinha que creo que si lo mantenemos todavía tenemos jugadores como para para tratar de de reemplazar la salida de Soto Bueno yo le digo teniendo en cuenta que va a ser un semestre cargado de Copa Libertadores ¿a qué equipo es como el principal candidato con que va a ser con el título y cuál va a ser la sorpresa? Siempre siempre a ver por equipo siempre está Vélez que es un equipo que está muy consolidado y bueno está haciendo muy bien las cosas lo demostró el torneo pasado lo que fue uno de los equipos en donde mejor lo que jugó el fútbol que ha demostrado un juego extraordinario y que es uno de los equipos que es el que te quita la pelota que juega y que gana la posición después obviamente que Boca y River se han consolidado bastante para este torneo primero han traído jugadores de mucho nombre y obviamente creo que también nosotros jugamos un papel muy importante la sorpresa la sorpresa la verdad que no lo sé porque cada vez que tiré a un equipo siempre fue complicado se hizo complicado entonces no no quiero no quiero decir nada con respecto a eso sí que que va a ser un torneo muy duro que hay equipos que que se han afianzado mucho y bueno eso está bueno el fútbol argentino está bueno por eso porque creo que es muy competitivo y bueno habrá que pelear hasta últimas instancias tanto Racing como Boca River han tenido juveniles que explotaron mucho en poco tiempo ¿quién puede llegar a ser la figura del campeonato? vos me preguntás en los personajes como algún jugador ¿a quién ves? claro de estos chicos que recién están saliendo ¿qué puede llegar a ser la figura? sí acá en el club tenemos varios chicos que que bueno que han han subido ahora hace poco se están se están haciendo mostrar con Luis que le está dando una oportunidad como dije anteriormente de Puebla es un jugador que me gusta mucho que puede jugar tanto por la banda derecha como por la izquierda Luis Fariña lo está demostrando creo que a mi entender es un jugador que técnicamente es muy rápido con la pelota pero bueno después esas cosas de ser un gran jugador se lo va se lo va a ir dando la experiencia en los años Vieto creo que es un jugador que que maduró mucho hace semestre lo hizo muy rápido por eso le tocó estar en la selección y y bueno después obviamente creo que ese conjunto de jugadores que te dije Dios quiera que lo podamos ver en este semestre con todo con muchas ganas aportando nosotros la gente de más de más experiencia como como en el caso de Ortiz de Saja de Peretti de Saja de Villar creo que ese conjunto de cosas los va a ir a hacer creciendo mucho más a los chicos de Saja de Saja